Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos otra vez más a Tomb Raider Capítulo 5 y viaje rápido disponible, ole, ole, ahora ya tenemos el viaje rápido disponible Ahora podemos viajar, a ver, eso de ahí no me deja o que? No, 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 sube, ah vale, 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 vale Solo me deja subir, o sea, o subir digo yo, joder, estoy loco Me deja viajar entre los campamentos estos que hemos ido desbloqueando Entonces, ahora, ahí está, tenemos un punto de habilidad Así que, superviviente, una mejora, no se que Cazadora, disparo certero, capacidad de carga, superviviente Vale, solo hay superviviente y cazadora, así que vamos a utilizarlo en una de... Perdón, vamos a utilizarlo en uno de estos Podrás llevar más munición si usas de manera eficaz las bolsas y los bolsillos Está bien, pero no sé La concentración mental te permite disponer de más tiempo para apuntar con el arco Esta, la verdad es que... Tiene pinta de estar bastante bien, ¿no? Luego un superviviente, a ver que tenemos Consigue recompensas adicionales al saquear cadáveres de animales y suministros de comida Busca fondo en las cajas Esa también tiene buena pinta, ¿eh? Y conseguirás restos adicionales si saqueas minuciosamente cadáveres de animales No sé Voy a desbloquear una de estas de cazadora Más munición... No, la verdad es que esta Esta es la que me mola más Duplica la duración de los tiros cargados del arco Esta, 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 esta Vale, ok Pues ya lo tenemos Tenemos el viaje rápido Equipo Que hay restos Ah, vale Aquí podíamos mejorar el arco, es verdad Ya no me acordaba yo de esto, chicos Ver mejoras A ver No hay restos suficientes, vale Hostia, vale 250 restos Esto vale mucho, chicos Vale mucho No tengo yo todavía para... Para hacer nada de esto Necesito muchos más... Necesito más restos de estos Así que... Pistola Bueno, si es lo mismo Así que nada No tenemos Nada de esto Así que vamos a continuar con la historia A ver Por aquí Eh Espera, 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 espera ¿Has oído algo? Igual por allí Olé Como mola Me encanta, me encanta, me encanta esto Me encanta Me encanta A ver que nos encontramos por aquí Olé Arriba Arriba A ver que hay aquí Dame algunas ruinas, anda Hace falta fuego Vale, estoy un poco confundido Porque no sé muy bien exactamente Lo que tengo que hacer Tampoco puedo dispararle Entonces Claro Claro, el fuego Está ahí arriba Pero Ajá Vale Ok Pirómana Vale Vale Vale, a ver Que no nos vean Casi pues todo funciona Mucho mejor Zasca trasca Venga Uno menos Venga Y otra O sea, a otro, perdón Vale Ok Vale Subimos aquí Ok Y ahora con estos Ah, vale Ese se larga Zas Zas Hostia, tío No puede ser ¿Cómo me han matado así De esta manera, tío? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Para ponerte a cubierto de un impulso Y eludir el fuego enemigo Vale, vale Tengo que Hacer Otra estrategia Tengo que Hacer otra cosa Vale, ok Vale, venga Ya tenemos al segundo Ahora vamos a por Los otros Vale, tenemos tres Uno allí Otro allí Y otro ahí Vale, ok El segundo se está moviendo De modo que Cuidado El fuego se propaga El fuego se propaga Vale, entonces estoy jodido, ¿no? Me estás diciendo que estoy jodido Coño, ¿no te ha matado? Hijo de perra Vamos, vamos Lara Uy Hijo de perra Zasca Zasca, trasca Vale, 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 vale Me he conseguido salvar de ahí Y ahora como ¡Ay, no! ¿Qué haces? Loca Vale, pues por aquí no es Por aquí no puedo ¿Cómo ¿Cómo Poyas Puedo subir otra vez ahí? Joder Pues sí que Ay, la leche Que te caes encima Eso tonta ¡No, no! Mierda, 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 mierda Chicos Mierda Ay Vale No lo he calculado bien Vale, ok Por allí no va a ser Así que va a ser por aquí Y va a ver que Ahí está Sí, señor ¡Ole! Va Modelo desbloqueado Puedo hacerlo ¡Hostias! ¡Ay, coño! Vale, va Despacio, ¿eh? Despacio Despacio Que te matas Soloca Soloca Vale Vamos El último empujoncito ya ¿O no? Ah, pues No Ahora sí Vamos allá ¿Qué cojones está Disparando Pa' aquí, tío Ah, coño Me paga ¡Hostias! Hostias Gracias a Dios Que estás vivo Dios No tiene nada Que ver en esto Me alegro De verte, Lara Siento que te hayan Dejado la pierna Así No No es tan grave Como parece ¿Has tenido noticias De los otros? Ninguna Espera ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado Mi mochila Y el transmisor Del salvavidas Estaba dentro Si no lo recuperamos No saldremos De esta isla Sí, pero necesitas Necesitas vendas Morfina Antisépticos También estaban En la mochila Mierda Exacto Ven aquí Vamos Vale Oh, no No, 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 no No, no, no ¡No! No, no, no No me hagas esto Idiota del norte Vale 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 ¡No! Gracias a Dios Está vivo Dios Huellas de novos Dios, ¿qué estoy haciendo? La manada está por ahí arriba Bueno, bueno Pues parece que tenemos que ir detrás de los lobitos Aquí tenemos a dos, por cierto Zasca, zasca Ah, el otro no se lo da Vale Tenemos que llegar allí Vamos a ver por donde voy ¡Ay, madre! Vale, un momentito chicos Un momentito por favor Un momentito Esto son cosas del directo Ya sabéis Que siempre es live Live todo Todo live Todo live Vale, un momentito Encima me están hablando por el whatsapp No sé quién será Pero Déjalo ya Pesado Vale, ya estamos Vamos, Lara No te preocupes Que ya tenemos filas Vale Teníamos que llegar allí Pero A ver cómo subo Coño, una gallina ¿Se puede matar? Ah, se puede matar Zasca ¿La habré matado? Coño que sí la he matado Venga Trae para acá Vale, a ver Vamos a dispersionar esto bien Porque Puede haber cosillas por aquí interesantes A ver esto Fuego necesario Hace falta fuego Para encender este objeto Vaya por Dios ¿Y dónde hay fuego? Ah, vale Ahí Ok Vale, ahora sí que sí No Vamos a ver, Lara Bien Vale Pues ahora ya tenemos fuego Con lo cual es mucho más fácil Vamos a ver Vale, perfecto Tenemos unas cuantas flechitas por aquí Esto no sé qué será Pero no se puede abrir Vamos a encender O sea, a encender Bueno, a Hacer algo con esto Vale Tenemos que subir por aquí arriba Vale, ok Y sube con el fuego y todo Pero si es que, Lara Eres Eres la hostia, tía Eres la leche Vale A ver qué tenemos aquí Debió de pertenecer a un marine de los Estados Unidos Había muchos en la isla O solo una avanzadilla Estas marcas representan amigos perdidos O enemigos eliminados Sea lo que fuere Necesitaba ver Vale, pues ahí lo habéis tenido Vale, vamos a ver Ahora tendremos que... Estas ruinas Son del periodo Kamakura Todo esto pertenecía a Yamatai Vale, a ver Vamos a subir por aquí arriba Cuidado con esos pinchos Que no sé por qué me da Pero es una trampa Además ella los está mirando Así que... Chungo, ¿eh? Ay, madre Me están dando un miedo Esas trampas, chicos No os lo podéis ni imaginar Vale, vamos a encender otra vez La cosa esta Vale, tenemos que llegar allí Eh... Lo suyo sería Llegar allí, pero... Pero, ¿cómo? A ver Por aquí Tal vez Vale, sí Están por allí Los acabo de escuchar Ahora mismo Vale, ok Vamos a subir por aquí Salta, Lara, salta Muy bien Vamos Bien, bien, bien Mierda Me quedé sin fuego ¡Hostias! Joder El susto me ha pegado Coño La leche, puta Vale Tengo que seguir subiendo por aquí Voy a ir sin fuego Así ya Venga Vamos a la locura Porque de aquí No podré cogerlo ¿No? Quieta que te matas Que tú eres muy Bruta Vale Ya tenemos fuego Aquí otra vez Aunque voy a tener que subir Por aquí Ah, no Por ahí no tengo que subir Tengo que llegar allí Vale Perfecto Pues Tendré que Ahí Ay Ay Dios La manada Estoy dentro Ay, coño Vale Venga, vamos A la locura Vamos a la locura Chicos Nos vamos a enfrentar A unos lobos Que no tienen muy buenas pulgas ¿Eh? Ay la madre Que te parió Ay la madre Que te parió Solo quiero la mochila Nada más Encima no veo nada Ay, coño ¿Dónde está? Hijo de perra Dejadme coger eso Y me dejáis largar Y ya está Yo me voy Y no hay problema La tengo Vale Vámonos de aquí Cagando leches Lara Pero cagando leches ¿Eh? ¡Hostias! ¡No, no, 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 tío! ¡No me hagas esto otra vez! ¡Joder! Dios Que le arranca la cabeza Por favor La madre Que parió al puto lobo De los cojones Hijo de perra Puto lobo Vale Esta vez no me vas a pillar ¿Eh? Va Eh ¿Qué me estás contando? Un momento A ver Por favor Un momento Si le he dado Tío Venga Ya es la tercera vez Que lo hago Venga Va, ¿eh? ¡Venga! Vale Vale ¡Vamos! Bien Y Dale, 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 dale ¡Dale! ¡Clávaselo! Bien Bien, 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 bien Uf Ya te digo, ese Madre mía Me ha asustado hasta yo Que no tengo ningún logo de frente Así que fíjate, Lara Hijo Vale, pues nada Vamos a llevárselo a... Al cacolatos este Coño, símbolos Ah, que el campamento está por ahí O... Bueno, tampoco voy a ir por ahí Voy a seguir por aquí Eh... O no O como bajo de aquí Ay, la leche Es que me voy a matar, eh Me voy a matar Si me tiro desde aquí Me mato No, me mato Hay que ir por otro sitio Por aquí no se puede Ah, coño Yo también Nazco más tonto Y no... Y no nazco Ahí está Vale Ahora ya solo tenemos que subir O sea, que subir, perdón Que bajar Si, si, si No se cae la casa esta Porque está sonando Mucho Uy, coño Que se mata Vale Para ir a una de las gallinas Coca, coca, coca Vamos, que ya lo tenemos Loco Vale Vamos a venderte Oh 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 Rosa No está mal. ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nine, Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, ¿lo tienes? Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Un momento, manchete, que estoy grabando, por favor. Lara, tenemos que enviar un S o S. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Solo... Ten cuidado, Lara. Pero qué pechotes tienes, Lara, hija. Pruebes primero el Violet en esa pared de piedra. ¿Qué pechotes tienes? Bueno. Pues tenemos que probar aquí el no sé qué, no sé cuántos. No sé qué ha dicho, no me he enterado muy bien. Pero tenemos que probar aquí no sé qué. Pulsa X... Vale. Vale, 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 vale. Ok. Vale, chicos. Pues... Ahí lo tenéis. Ya hemos subido. Así que... Nada. Dejamos el capítulo por ahora. El machete ni lo oportuno. Ha querido contactar conmigo. Te lo agradezco, pero... Si es posible, no me molestes cuando estoy grabando. Bueno, nada, chicos. Espero que os haya gustado. La verdad es que... Joder. Es un juegazo. No me podéis decir que no. No me podéis decir que no es un juegazo. O sea... No puede ser. Es que... No puede ser. No puede ser. Es un juegazo. Te engancha de una manera que es... Es increíble, la verdad. Bueno, nada, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, ya os he dicho. Y hasta la próxima. Chao.